Búhos, los maestros del camuflaje. A los búhos se les suele relacionar con muchas cosas, de la mano de la filosofía y la literatura el ave se consolidó como uno de los símbolos más comunes y aceptados de la sabiduría, para los amantes de los temas paranormales los búhos son los animales por excelencia cuando se trata de atraer la buena suerte, y en general, en la mayoría de las culturas el búho es visto como un ave misteriosa y benevolente. Pero cuando se suele hablar de camuflaje en la naturaleza, es muy poco común que uno de estos animales resalte. Sin embargo, esta serie de fotografías demuestran que estas hermosas aves son unos maestros a la hora de mimetizarse con el ambiente que los rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!